de la web con quien vamos a estar hablando sobre las apps para mejorar nuestro rendimiento. Hola Edson, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Gretel, muy bien, muchas gracias, ¿tú cómo estás? También feliz, contento de volverte a saludar otra vez a la distancia, pero no importa, porque hoy, ya te vi, traes amarillo, mi color favorito. Exacto, amarillo para hablarles de productividad, de cómo podemos aprovechar nuestro tiempo y la tecnología para mejorar nuestras habilidades. Primero que todo, hay que darnos cuenta con esta aplicación que les voy a dar, se llama Simple Time Tracker, como simple, simple de simple, time de tiempo y tracker como de canción, o sea como de seguimiento, T-R-A-C-K-E-R con Simple Time Tracker, lo que vamos a hacer es que vamos a instalarla y nos vamos a dar cuenta en dónde perdemos más tiempo. Todos sabemos que es en redes sociales, pero cuando ves este tipo de datos duros, ¿cuántas horas pasas en Facebook, en TikTok, en Instagram? Se van a dar cuenta de que debemos de dejar. Uno, yo lo que hice al darme cuenta de esta aplicación fue desactivar todas las notificaciones de las redes sociales y de esa forma dejo de perder el tiempo durante el día. Si me llega una notificación es porque realmente es un tema de trabajo, es un tema personal y ya me doy mis tiempos para estar en alguna de las redes sociales porque la verdad es que perdemos mucho tiempo y es lo que quieren obviamente los creadores de las redes, mandarte muchas notificaciones para que cuando te llegue, aunque sea que alguien dio like o alguien comentó otra cosa que ni siquiera tiene que ver con nosotros, perdamos más tiempo dentro de esas redes sociales. Entonces con Simple Time Tracker vamos a poder generar una productividad de mayor tiempo en acciones y en temas que realmente valga la pena tener en nuestra casa y en nuestra mente y en nuestro trabajo y en nuestro todo. De ahí me voy a ir con otra aplicación de inteligencia artificial. Si ustedes están buscando trabajo y no saben con quién practicar sus entrevistas de algún tema en específico de su especialidad o simplemente hacer una prueba de una entrevista en inglés, hay una aplicación que se llama Confidence como confianza pero con K al principio en inglés Confidence, Confidence. Esta aplicación nos va a ayudar a uno, vamos a poner para qué puesto estamos participando, qué tipo de habilidades te piden y si es en español o es en inglés. Una vez que pongas estos datos, la inteligencia artificial, te va a empezar a hacer preguntas, va a grabar la conversación y te va a dar un feedback del tipo de respuestas que estás dando. Uno pues si estás hablando en inglés obviamente te va a corregir cuáles son las partes en donde debes de ahí pues hablar mejor o tener algún tipo de otro tipo de comentario más bien y si tienes algún tema especializado te va a hacer preguntas sobre esos temas especializados, sobre pues la experiencia que tengas dentro de esos temas y la verdad es que está muy bueno porque vamos a poder saber qué está sucediendo en nuestro speech o por qué no nos están contratando o simplemente para sentirnos más seguros ya que llegamos a la entrevista oficial porque pues ya hablamos de todo lo que traemos nuestros temas, nuestra experiencia, nuestras habilidades con este tipo de inteligencia artificial y de ahí voy a terminar con una que se llama P de papá X, L de Laura, R de Ramón, esta aplicación es un editor de imágenes de inteligencia artificial, la verdad es que es una maravilla porque te puede hacer todo lo que todas las aplicaciones por separado te hacen en una aplicación desde borrar el fondo, desenfocarlo, borrar objetos, hacer una imagen con inteligencia artificial con alguna data que tú le des, todo lo que quieras borrar, enflacar, engordar, quitar el cachete, lo que quieras lo va a hacer esta aplicación y la verdad es que es una maravilla, yo la estuve probando ayer y me gustó muchísimo, entonces la descargué y estoy ahí haciendo algunas pruebas para también algunos temas, yo tengo una agencia de marketing, entonces de repente tengo que editar muchas fotografías de los talentos de con algún tipo de texto o invitar a algunos eventos, entonces con este tipo de aplicaciones son buenísimas porque aparte que algunas ya traen plantillas, en otras ocasiones simplemente pues puedo editar las fotografías que necesito publicar en las redes sociales de mis negocios y pues así las recomendaciones del día de hoy Gretel, ¿cómo ves? Increíble, me encanta Netson, pero la que más me llama la atención es esta, la de Confidence, que al final de cuentas nos beneficia y nos ayuda a todos, ¿no? Porque al final, bueno, no al final, sino que en muchas ocasiones nosotros tenemos el temor de que vamos a ir a una entrevista como bien comentas, pero no sabemos cómo prepararnos, ni sabemos qué podemos decir, o por ejemplo, cuando tú como comentabas, no puede que sea la entrevista en inglés o en otro idioma, y no sabes si en realidad estás diciendo bien las palabras correctas al momento de esa entrevista, y qué mejor hacerlo de esta manera y practicar. Exacto, practicar y también ver la estructura de las preguntas. Claro. A lo mejor tienes la entrevista en inglés, pero aparte de que sea en inglés, te van a preguntar algunos conceptos muy específicos de tu carrera, pues con este tipo de aplicaciones vamos a saber cómo es la estructura de una pregunta de este tipo, de que obviamente vamos a aprender los significados de otros conceptos que tienen que ver con nuestra área, nuestra especialidad, lo cual pues es buenísimo. Así es, pues nosotros ya, yo ya al menos ya apunté todas igual a la de PXLR para que podamos estar allá jugándole a la edición, y pues bueno, nosotros aquí ya listos para empezar a utilizar todas estas aplicaciones que nos recomendaste, y pues bueno, ¿cómo te pueden contactar las personas tus redes sociales? Claro que sí, Edson Centricus en Instagram, en Next, en Threads, en TikTok, no pierdo tanto tiempo en ella, se los prometo, pero para allá nos vemos. Perfecto, Edson, muchísimas gracias, te mando un abrazo, que estés muy bien. Buenito día. Igualmente, bye. Pues ahí quedaron estas recomendaciones, ya sabe, las aplicaciones y todo lo del mundo del internet, puede utilizarlas y ya después nos platicará qué tal le fue. Vámonos ahora con Claudia, tiene más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!